Muy buenos días, Segunón, buen día, muy buenos días... ...desde el Paseo de la Castellana, retransmisión... ...del Día de la Hispanidad, de la fiesta nacional de este 12 de octubre... ...este avión podemos decir que está desplegado en las operaciones... ...o incluso la evacuación médica, aquí tenemos los aviones aviocar... ...de vigilancia y patrulla marítima... ...sí, aquí tenemos el avión de vigilancia... ...de vigilancia albanera... ...aquí tenemos estos aviones, son del ALA 37 de Valladolid... ¡Papá! ¡Lo veo, lo veo! ¡Papá! ...aquí tenemos la embarcación... ...de la ciudad de Albarera... ...y de la agencia tributaria... ...Alguanas... ...ahí está... ...y pues vendrán los desablamentos marítimos... ...a ese mar... ...amor importantísima por la situación geográfica... ...y geoestratégica de nuestro país... ...ese de la ciudad de Albarera... ...y suite... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!